Y ahora por algo completamente diferente. Tengo aquí instalado el juego de Sao, que salió en dos mil... ¿Qué año salió? El Sao 6 se estrenó en dos mil diez. Este juego es de dos mil diez o dos mil nueve, por ahí. Sí. Entonces yo voy a jugar como tal y mi novia va a ayudarme a resolver los rompecabezas o a decirme... O a tratar de descifrar juntos de qué trata, qué hay que hacer en los juegos que salgan. Porque no tengo idea, nunca he jugado esto. He visto un par de videos en YouTube y ya. Así que vamos a empezar con una partida nueva. ¿Estás lista? Sí, sí. Sí. A ver, ¿en qué dificultad lo jugamos? ¿Normal o locura? Locura. ¿Locura? O sea, difícil. ¡Locura! Mira, una sierra porque es Sao. Pensé que era un ojo. Ok, no sé si vaya a dar miedo como tal. Según he visto, da cringe, pero bueno. El sonido está muy fuerte. Ok, tenemos que quitarnos la trampa de oso invertido. Ok, ok. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo giro? ¿Cómo giro? No sé si estoy girando. No, no, mi amor. Porque sí. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si estoy girando. Creo que sí. No, porque me va girando solo. ¿Qué pasa? Estoy con teclado. No sé si... No, me morí. Es que no entendí cómo girar. Ok, tengo... Ah, ok. Ah. Ok. Estoy con control porque creo que es más fácil. Estoy girando. Para arriba, para abajo, para arriba. Ya, ok. Ah, no había visto que salían los botones. Sí. Ya lo noté. Escapa del baño. Eh... Mira aquí hay 1, 3, 4. Este man no sabe contar porque se saltó el 2. ¿Cuál es el 134 con 332? Eh... Combina. Ok. 1, 3, 4, ¿no? No, entonces es 4, 3, 1. 4, 3, 1. Ah. Sí sirve. 3. Ah. Mira, mira, mira. El espejo. Ah, a ver. Pero, espera. Dice que... Yo leo Ete. Ete, sí, man. Dice Ete. Ah, ok. Es un 7. Mira, mira. O sea, es que si el gil este no se pusiera ahí en medio. Sí, sí, lo entiendo. Ah, un 7. Mira, mira. Un 7 y un... Creo que es un 1, un 3 y un 7. A ver. 1, 8, 4. Sí. A ver. El 3 está en medio. Vamos. 1. Ah, es que no puse 7, puse 8. No. 1... No, sí, puse este. 8, 4, dices tú. Sí. Puta tu madre. 20 minutos después. Pillar el... Espera, espera. Ah, mira lo que ha habido cómo hacer. Así como decimos, nos estúpidos. Vuelve a la reflexión. ¿Cómo? Claro. 4, 3, 1. 3, 7. Pero ya pusimos... 4, 3, 7. ¿Seguro es un 7? Sí. 4. Chess. Ah, es verdad. Uy. Objetivos... ¿Buscar qué? Busca la siguiente parte del puzzle, algo así. Uy. La ratita. Ok, llegamos al siguiente puzzle. Uy, joder. Oh, shit. ¿Qué te hiciste? Ok. Debo encontrar el objeto en los toilets para desbloquear el panel. Ah, ah, ves como en la trampa de Sao 2. ¿Cuándo? 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 Si alguno de ustedes fallece en su trabajo, las bombas en este mundo se detenarán. Ok. Yo sugiero que te preocupes. Qué horribles gráficas. Algo en los baños que están con residuos de agujas de drogadictos, como en Sao 2. Ok. Busca el fusible en el bater. Busca el fusible en la caja de fusible para ver el panel eléctrico, para resuadir el romptocabezas, para abrirlo perfecto. Ok. Bater. Registrar. Ok, mover. ¡Pero no, amor! Ah, ya la cogí. ¿O no? No, ¿qué va? Sí, dices. Ay, te dice no me hay nada. No, ya la cogí. No cogiste nada. Claro que sí. Ahí está. Joder. Ni un gracias, ni nada. Ay, ay, ay. ¿Estás de descanso? Ok. No me digas en serio. No sabía que los zapatos funcionaban así. ¿Puedo coger algo? Al otro filipo no tendría que haber dado esos zapatos. Aquí no hay zapatos. Algunos centímetros más tarde. Sí. Oh. Se murió. En efecto. Se ha muerto. Ok. Aquí hay otra trampa. Así que... Qué susto. Chucha. Chucha tu madre. 3 de abril de 1902 Ok Y lo hemos conseguido Espera, ¿quieres que lo le acorrega tanto muy español? Ok, joder, por favor Le he dicho esto al personal hasta la saciedad Pero me dejó la pegada Creo que aquí podremos hacer grandes cosas Podremos cambiar muchas vidas Quiero darle las gracias a todos y cada uno De ustedes por su contribución No, tienes que pronunciarlo como español Daniel Witterhust No, 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 sería Daniel Witterhust Tienes que buscar Nada de la mujer del anfitriota quirúrgico Claro, no, aparte no entiendo Uy, que traicionero Ah, que amigable Uy, uy, uy Ok, combate Se viene Ok, ya sé cómo funciona Como cualquier combate de cualquier videojuego Pero mi amor Pero pégale Pero no le pega Pero no le pega Pero por favor Ve, ve, ve Pero es que mira cuánto se demora en pegarle Eso Date Uno más Más uno Vuelve Coño, gracias Pero mira cómo se muere No, es que qué ridículo Vas a tener que hacer un menazo No No Me imagino a la rana que se ríe Uy ¿Qué pasó? No entendí ¿Qué le cayó? Creo que se le disparó una escopeta Cuando se abrió ¿Qué dice? Busca tu llave Ok, me voy a curar Ya estoy nomás A ver Le volvió la negrosidad Sí, Jigsaw Estaba de estar así Con Chuche, qué fue estos manes Que no se apuran Perdón, en España sería Estos tíos que no se apuran Ok Ok Ok, tengo que escoger el cadáver que tiene La llave No era etiqueta, ¿qué decía? ¿Ve atrás? ¿Ve atrás? ¿Ve atrás? No, pero dice que los nombres Espera, espera Dice que los nombres pueden confundir Que pueden traicionar, más bien dicho Marvin Johnson Ah, sí Lo mismo que fue en la película 10 Que pusieron su nombre en el experimento equivocado Y por eso le hicieron el diagnóstico equivocado Así que en eso no confieso Este es Robinson J. Aumen Y M. Johnson A ver, este se supone que es el Aumen Jim Aumen No, pero no quería abrirle Está, qué realista Espera ¿Eh? What the fuck Eh ¿Qué te pasa, amigo? Te he quitado disfunción, mi amor No acuchillar a todo el mundo Espérate, es que Ese tipo me Creo que ese tío va a venir por ti Así que Tú pendiente Ok, este se supone que es El que tiene la llave Así que Ahora Ah, sí, mira, ahí está Ay, tu madre Eso era todo Pero si me dijo que los nombres En fin Ah, mira, ahí está Amanda Creo que se llama la mano De las películas Para que el tío Ola, orina, hola Justo ese No vengo y te haga barrio Pero, pero, ¿por qué? Si te pongo rápido Oye, pero, ¿por qué botell? ¿Por qué botell? Ah, es que se va a morir Ok, entonces Yo me voy, brother Nos vemos Pero déjame salir ¿Por qué te caes En forma de Espera Viste esa misma Hostia A ver, brother Pero, Dios mío ¿Por qué mi personaje Ataca tan lento? Mira, mira Pero es que Mira, mira, mira Estoy aprestando Nah Una mierda Ahí te quedas Ah, se me viene A ver Deja que te mate ¿Por qué voy a dejar Que me mate? Porque no tienes vida No tienes forma de Creo que no Si tengo la jeringa Pero te voy a perseguir Y vas a morir A morir Acabas de destruir Una buena jeringa Y lo único que estáis haciendo Es En un círculo Lo único que estáis atiendo Pero, ¿por qué no me pegás Conmigo Mi amor Mi amor A ver, juega tuya ¿Te parece? Ya También Claro Mañana ya Ya madre ¿Qué hago? Hostia A ver Podrías Por favor No, ya Qué inteligente Ok Sí, ya sé Ya sé Déjame cruzar En fin Me encanta la risa Ah, mira, mira, mira Voy a esperar aquí Hasta que se le Le mate La cosa esa Porque está con tiempo Mira, mira, mira Y murió En efecto Inteligente, ¿no? Voy a ir tranquilamente Pero Gira Gira Ya ¿Ves? No era tan difícil Cualquiera se pondría a gatear, ¿no? Freedom Ve Esa Illusion ¿Eh? ¿Qué es esto? Puedes descantarla Mi amorcito ¿Qué? So Jack Aquí va a salir algún loco Y me va a querer matar Verás Uy, qué susto Hijo de puta Me caes mal ¿Cómo sabías? Ya sabías, ¿verdad? ¿Ya has jugado esto con alguien más? Ok, ya lo sé ¿Por qué salen esas piezas de rompecabezas ahí? Ok, aquí hay una bomba Hay que desactivar la bomba Pero que acabo Se murió Te amo Ah, es que están conectados Mi flag Acoplador Ah, y activó el tiempo Puta, qué bien ¿Y? ¿A dónde acoplo el acoplador? Ah, ah, ah A los balas que tengo Se murió ¿A las qué? Ya estoy cansado de esto Ah, aquí para poner el fusible Mira, mira Estoy cansado Estoy cansado ¿Qué andan? Posible se me canteraste Pero no bajes caso Pero es que ni tú sabías que aquí estaba Para poner el fusible, mi amor Ah, mira tú Alguien se corrió Ok ¿Qué supone que het? A ver Ah, es una pistola Ah, ya 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 Entonces tengo que abrir Abril el casillero Abril Tienes que abrir Tengo que abrirle el casillero Donde está la pistola ¿Y dónde pongo el acoplador? ¿Dónde pongo el acoplador? ¿Dónde pongo el acoplador? No sé, no ¿Aquí? No En alguno de los caseros Ok, no me morí Lo único que tenías que hacer es salir del hábitat En fin Espera, deja que se termine de destruir el hábitat Me voy a acercar, aunque me dice Que no me acerque, pero me voy a acercar No ¡Qué susto, la concha de la loda! ¿Pero y por qué, mi hijo? ¿Qué pasa si te sigo? ¡Hola! Me caes muy mal ¿Pero y qué pasa? Es una bomba, mi amor Pero y... Hazme algo, brother ¿Qué pasa si le mato? ¿Qué pasa si le mato? Y ya está Esto me va a traer Consecuencias después De aquí supongo Que acá ¿Y ahora por dónde? What the fuck Ah ya, se cerró Mira, un alien Un alienígena Joder tío Joder flipo Mierda, no leí la placa A ver ¿Y ahora? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero yo cómo sé el código? A ver No tengo ni la más mínima Pero ya lo que he hecho Puta, me cagaron Ah, fusible, fusible Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Fusible, puesto Ya, chévere 5-7-9 5-7-9 5-7-9 5-7-9 5-7-9 Pero Uy Calle, se mugre Uf, lo hice ¿Qué diablos? Es el chancho de Saw Se murió No se murió Se desmayó ¿Cuál es el chancho? Me acuerdo American Horror Story Ras Maroja American Horror Story La historia de horror Estadounidense Buena gente Por cuestiones De urgencia Vamos a tener que dejarlo aquí El primer Bueno No sé si el primero de muchos O el primero y último Porque El juego la verdad Está bastante malo Y miedo Más miedo me da Cuando mi novio pone los audios Y me hace brincar Me despido Me gusta Bueno Ese fue Mi primer video con mi novia Si quieren más videos Por el estilo Ya saben Comenten Suscríbanse Denle like Todas esas cosas Compartan Síganla en su Instagram Que lo voy a dejar por aquí Y Y nos vemos La próxima Con más juegos Y creo que con más Aoyano Porque Me da bastante pena Pero bueno Eso Muchas gracias Y Ya nos vemos La próxima Topes ¡Suscríbete al canal!